Pero antes queremos empezar dando la palabra, acompáñennos al psicólogo Rafael Santandreu, que ya está cómodamente sentado en nuestros sofás rojos. Buenas tardes, Rafael, bienvenido. Buenas tardes. No viene solo, ya lo contaremos luego. No viene solo, no viene solo. Hoy viene para hablarnos de religión, para hablarnos de psicoterapia, y como están viendo, también quiere regalarnos unas bolsas, que luego al final de la entrevista contaremos de qué manera pueden hacerse con ellas. Pues bien, vamos a empezar, si te parece. Rafael, ¿qué nos puede contar la psicología de la espiritualidad? Bueno, pues mira, en primer lugar, yo creo que hay un tema que hay que subrayar, que es el siguiente. Muchas personas piensan, opinan, que la religión es, se ha dicho, es el opio del pueblo, o es un mecanismo psicológico como para enfrentarse a la muerte. Bueno, desde un punto de vista antropológico, también psicológico, no. No, esto no es el origen y el fundamento de las religiones. El origen y el fundamento de las religiones es la experiencia espiritual. Entonces, ¿qué es la experiencia espiritual? Pues mira, una serie de muchas personas, en diferentes lugares del mundo y diferentes tiempos, desde que el hombre está sobre la tierra y en las cavernas, y el hombre moderno también, pues en ciertos momentos de su vida, bellos, hermosos, armónicos, por ejemplo, estando en la montaña, viendo un amanecer bonito, el mar, ¿no? Bueno, ha tenido eso que se llama una experiencia religiosa, que es una sensación de gran paz interior, de armonía, de plenitud, y cierta sensación de conocimiento de que todos estamos unidos, de que todo el universo está unido, nosotros formamos parte de él, cierta conciencia también de eternidad, ¿no? Bueno, pues esta sensación que han tenido todas las personas, bueno, muchas personas, de diferentes, ya te digo, de culturas absolutamente diferentes y aisladas a lo largo de toda la humanidad, es el núcleo de las religiones. El ser humano una y otra vez tiene esta experiencia religiosa, podríamos decir incluso que tiene el gen de la experiencia religiosa, la capacidad, el interruptor de la experiencia religiosa, y a partir de ahí la ha desarrollado en forma de religiones. Pero desde el punto de vista racional o incluso desde el punto de vista neurológico, todo eso que cuentas, cuando pasa por el cerebro, ¿qué es lo que le ocurre al cerebro en ese momento de experiencia espiritual, a nivel neurológico? Pues sí, hoy sabemos que a nivel neuronal pasa una cosa que se llama hipersincronía neuronal, que es que un grupo de neuronas grande del cerebro se activa al mismo tiempo y en la misma dirección. Y esa hiperactivación neuronal produce la experiencia religiosa. Claro que algunos podrían decir, bueno, es un fallo del cerebro, entonces no, 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 es una función del cerebro. El cerebro humano está programado para tener esa función. Muchos biólogos y antropólogos dicen, todas las funciones programadas que nosotros tenemos en el cerebro ejercen una función. Por lo tanto, la espiritualidad ejerce esa función. Esta experiencia no se puede mantener mucho tiempo, o llega un momento en que es abrumadora. Incluso te puedes desmayar o tener incluso un ataque epiléptico de la fuerza sobrecogedora que puede tener. Pero, por lo tanto, la experiencia religiosa a nivel químico es una hipersincronía neuronal. Pero claro, Rafael, hablamos de religiones. Religiones hay muchas. Yo no sé si desde el punto de vista psicológico todas son beneficiosas. Sí, prácticamente las grandes religiones, desde un punto de vista psicológico, son benéficas. A veces se ha hablado también, es que las religiones han causado mucho mal. En conjunto, si analizamos de una manera objetiva las religiones de todos los tiempos y la actual, la religión es un bien para la humanidad. Y ha causado muchísimos más bienes, más bien que mal. De hecho, la psicología cognitiva, la que yo practico, también llamada psicología racional, tiene muchísimos puntos en común con las religiones, con el resto de escuelas filosóficas, etc., pero particularmente con las religiones. Yo, en los últimos años, he recibido más de una carta de un lector muy creyente, que me ha desgranado esas similitudes entre lo que yo digo en mis libros, o lo que dice la psicología cognitiva, y la Biblia, por ejemplo, o torzos de la Biblia. Y es espectacular que manejamos conceptos que son benéficos para la mente humana y que hacen que nos convirtamos en personas fuertes y felices. Bien gestionados, podríamos decir. Bien gestionados. Bien gestionados, porque claro, entramos en el sistema de valores. La religión impulsa un buen sistema de valores. También hay mucha gente que es atea, que no cree y que te dirá, pues bueno, lo que dices tú que está de serie, yo no lo veo por ningún lado. Claro, la religión define un sistema de valores que es benéfico, y la psicología cognitiva también, o muchas escuelas de filosofía. Por ejemplo, nosotros defendemos que lo importante es la vida, es la capacidad de amar a la vida y a los demás. Muy por encima de otras cualidades, como son la belleza física, la inteligencia, etc. ¿Por qué? Porque lo que realmente nos hace felices es amar la vida y a los demás. Te abre al mundo y te da una plenitud fantástica. Lo otro, ser muy inteligente y mostrarlo en alguna ocasión, bueno, te puede causar alguna satisfacción, pero no es lo más importante de la vida. Para nosotros, para la psicología cognitiva, eso es muy importante. Para las religiones también. Tienen un gran sistema de valores que hace que las personas no se preocupen de tonterías. Las personas que son muy creyentes y que son buenos creyentes en el buen sentido de la palabra, o sea, que lo practican bien, por ejemplo, no tienen complejos. No tienen complejo de feo, de tonto, no, no, ellos viven con plenitud porque saben que el mayor atributo de las personas es la capacidad de amar. Por lo otro, ahí se queda. Pero ahora que hablas, Rafael, del sistema de valores, otro de los puntos en común con la religión es combatir esa necesititis de la que tanto hablas, ¿no? Por ejemplo, claro, fijaos que la psicología cognitiva racional que yo practico, una de sus bases es combatir la necesititis, que es la enfermedad del siglo XXI. Es lo que produce estrés, depresión, etc. La necesititis, lo hemos dicho aquí alguna vez, es la creencia de que necesitamos mucho para estar bien. A lo mejor nos la producen, Rafael. Nos la producen, pero eres tú quien la compras y te la crees y te la metes en tu cerebro. El dueño del coco de cada uno de nosotros somos nosotros. Por lo tanto, nosotros, la psicología cognitiva, es súper importante combatir la necesititis y llegar a la conclusión de que necesito muy poco para estar bien. De hecho, solo el agua y la comida del día. Si yo más o menos puedo conseguir eso, yo puedo ser absolutamente feliz y hacer cosas valiosas por mí y por los demás. Fíjate que esto que yo a veces digo en conferencias y la gente me protesta un montón en este tema, oye, está en la Biblia. Fíjate, está en algún párrafo de la Biblia, se dice que Jesús dijo, no veis los lirios del campo, los pájaros, no se preocupan de los bienes materiales y viven muy felices. Vivit así vosotros también. Por lo tanto, hay una similitud clarísima. Y no hay que darle demasiada importancia a nada. No. Exactamente. Por ejemplo, para la psicología cognitiva también, darse cuenta que nada ni nadie es muy importante, es buenísimo. Porque es un gran desestresante. Fíjate que yo digo muchas veces que cualquier día caerá un meteorito sobre la Tierra y lo reventará todo. Y estará bien. Es que no depende de nosotros. Fíjate. Sí, estará bien. Porque, ¿qué le vas a decir tú al universo que no ruede de esa manera? Pero fíjate, los científicos también saben que el universo es enorme. Tiene unas dimensiones que no podemos ni entender. Millones y millones y millones de planetas, distancias descomunales, que somos nosotros. Una parte muy pequeña. Entonces, fíjate, no darle tanta importancia a las cosas va bien porque dices, bueno, intentaré ser feliz y hacer lo que pueda. Pero oye, tú, soy tan pequeño que tampoco es muy importante. Las religiones también nos hablan de esto. Desde, quizá la lectura sea un poco diferente y digan, bueno, lo importante es la otra vida, no esta. Pero de esa manera también consigues desestresarte. Y con respecto a la muerte, ¿qué nos puedes decir? Fíjate, para los creyentes la muerte es simplemente un pasaje natural para otra cosa. y además depende de Dios o no depende de ti. Y para nosotros, las personas muy racionales, también la muerte desde un punto de vista natural es un pasaje más y hay que respetarlo como son, yo qué sé, la primavera, el verano, como son todo lo natural. Por lo tanto, la muerte tiene una función, aunque yo no la comprenda del todo y la respeto. O sea, soy ecológico, que es ser científico, que es ser racional. Desde este punto de vista, la muerte tampoco me da miedo. ¿Pero la psicología racional tiene diferencia con las religiones? ¿Hay alguna? También. ¿Son muchas, complicadas de entender? A ver, no son muchas, porque ya te digo, las religiones en general son muy benéficas, pero también nosotros pensamos desde un punto de vista racional que las religiones harían bien en actualizarse, en modernizarse. Mira, hay dos puntos en los que la psicología racional choca con la religión. Uno es el punto, por ejemplo, del sexo. Las religiones o muchas religiones tienen fobia al sexo. No se entienden bien bien por qué, porque consideran que el sexo es una cosa a prohibir, una cosa a contener, ¿no? Cuando para nosotros el sexo, desde un punto de vista científico, es una función como puede ser defecar, comer, es que no tiene otra, no tiene una diferencia, son cosas naturales, funciones naturales que está muy bien que las llevemos a cabo con fruición, es decir, que seamos personas promiscuas como son todos los mamíferos y tal. Entonces la religión tiene simplemente que actualizarse en ese punto, ¿no? La homosexualidad. ¿Dices la religión católica? Sí, la religión católica y otras religiones. Sí, la religión protestante también, ¿no? Y es verdad que el budismo se mete mucho menos con la religión, menos mal. Pero fíjate, en la homosexualidad, ¿no? Hoy en día sabemos que la homosexualidad es una posibilidad más del ser humano, es como tener los ojos azules, ¿no? Lo hemos dicho aquí alguna vez. ¿Cuánta gente tiene los ojos azules? Muy poca, un 5% de la población mundial. Mira, estamos ahí en ese 5%. Vosotros dos. Pero nosotros, el hecho de que seáis una minoría, no lo vemos como una cosa aberrante. Sois aberrantes, deberíais tener los ojos marrones. No, es decir, pues es una cualidad más, es una diferencia más. Fíjate que la homosexualidad también la tiene un 10% de la población, fíjate, más el doble que las personas con ojos azules. En todas las comunidades del mundo existe esta esta cualidad genética. Oye, y bienvenida sea como cualquier diferencia positiva en el ser humano. Las religiones también le tienen una extraña manía a esa diferencia, ¿no? Por lo tanto, fijaos, una de las diferencias importantes entre la religión y para modernizarse es el sexo. Y la otra sería la superstición, amigos míos. Resulta que la iglesia católica está llena de superstición y haría muy bien en sacarse esa superstición de encima. ¿Eso qué significa? Que los milagros no existen ni han existido nunca. Que Cristo no resucitó, no pasa nada, nadie resucita, es un cuentecito. Por lo tanto, señores, cierren Lourdes, que no pasa nada y modernícense de una vez. Esto lo que haría es que simplemente muchísima más gente que tiene una mentalidad científica pudiese ser espiritual y abrazarse, por ejemplo, a la religión católica sin considerarse una persona un poco ilógica, que es lo que está sucediendo en la actualidad. Entonces hay que evolucionar. En ese sentido, la religión tiene que evolucionar. Claro, por supuesto. La religión tiene que adaptarse. Fíjate qué tontería es. Yo, por ejemplo, soy aficionado al fútbol. Hace pocos años, el Real Madrid tenía un jugador que se llama Kaká, que es famoso porque es muy creyente, es protestante. Kaká, antes de los partidos, se veía que pedía a Dios que le ayudase a ganar al Real Madrid. Pero a Vidal, que en el mismo periodo jugaba con el Barça y es musulmán, le pedía a Alá que ganase el Barça. Oye, creo que Dios tenía un conflicto de intereses en ese momento. Eso es muy absurdo. Rafael, necesitamos, antes de despedirte, contar todo lo que traes aquí. Estas pequeñas bolsas, anunciamos, les recordamos, como siempre, que si quieren ganar una de estas bolsas, lo que tienen que hacer es a las 8 de la tarde, como siempre, como ya hemos hecho otras veces cuando Rafael nos otorga algún regalito. Pues bueno, a las 8 del programa, como os decíamos, en el Facebook de Para Todos la 2, Rafael colgará una pregunta, una pregunta en relación con todo lo que hemos estado hablando. De todas las respuestas recibidas, será el mismo Rafael el que escoja la que más le guste o le llame la atención y le mandaremos una de las bolsas de las gafas de la felicidad. Dicho esto, estén atentos a nuestra página de Facebook a partir de las 8 de la tarde. Rafael, nos vemos. Gracias. Hasta ahora.